Y señora, chicas, si quieres ser la mejor vestida de su oficina, preste mucha atención porque tenemos una pasarela espectacular. Talía Macedo, bienvenida nuevamente. Nos vas a presentar esta increíble pasarela. Vemos el primer diseño, me encanta. Hola, Cris. Sí, hoy nos toca looks para oficina. Cómo ser la mejor vestida. Y empezamos con este que es un set, falda y saco. Bueno, esta tela es en tuit, lo que te va a mantener calientita, muy fashion y aparte este tipo de piezas las puedes como hacer diferentes. Por ejemplo, luego te lo pones con un pantalón negro y lo puedes seguir usando para la oficina. Esto es para las personas o mujeres que son un poquito más arriesgadas, que les gusta enseñar un poquito de pierna. También lo recomiendas con medias, se podría ver bien, ¿no? Claro, con unas medias y un tacón en pico se ve increíble. De hecho, tapamos la parte de arriba porque ya está mostrando abajo. Ok, perfecto. ¿De esta segunda modelo qué me puedes decir? Bueno, este me encanta porque es un pantalón formal. Yo se los recomiendo muchísimo porque es cómodo, es versátil y le pusimos un poco de color para hacerlo como más fashion. Exacto. La idea es que te ves, como bien lo dijiste, fashion elegante, pero al mismo tiempo sofisticado y formal para la oficina porque pensamos en esos looks que son muy aburridos y no necesariamente. Claro, estamos como muy casadas en un traje sastre liso o un vestido corte Chanel que está abajo de la rodilla. Entonces, estas propuestas las invito a que los prueben porque se ven increíbles, Cris. Este tercer look, soy fan, 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 este es mucho más mi estilo. La falda de vinil creo que se está usando bastante tipo piel. ¿A quién se la recomienda? Sí, claro. Este, bueno, es un look liso porque este me encanta por lo mismo de que tiene vinil piel, lo hace como un poquito más sensual. Lo estamos mezclando con un polo porque eso lo hace como más elegante y lo recomiendo para todas las chicas que son triángulo normal, es decir, que son un poquito más angostas de los hombros. Y bueno, con estas botas para darle el cierre sensual, lo tienes que tener. Soy de bota larga, pero me gusta porque además tiene esa abertura que no hace que se vea totalmente serio el outfit. Este es también muy elegante, el blanco destaca muchísimo en todos lados. Claro, este, bueno, si te encanta ser la fashionista de tu trabajo... Llamar la atención, ¿cómo no? Así es, lo recomiendo muchísimo. Es muy elegante, es monocromático para estilizarnos y alargarnos y bueno, también con el saquito es como un poquito más tapado y le da ese toque de formalidad. Oye, lo que me gusta es que, bueno, te vas a la oficina, trabajas toda la tardecita, en la noche si tienes una cena también aplica este look para mandarle. Te quitas el saquito y listo. Dejas el portafolio y vámonos a comer bien a gusto. Me encanta esta propuesta. Nos vamos ahora con la siguiente modelo. ¿Sabes? Estás utilizando muchísimo este tipo de chorcitos arriba de la rodilla. Cuéntame un poco sobre este look. Este es un biker, igual es un set. Yo recomiendo muchísimo los sets para trabajo porque son mucho más formales. Este, bueno, es como también de vinipiel, pero lo estamos viendo en una textura, en un print snake. Se ve también súper fashion. ¿Qué me dices de la mascada? Me encanta cómo luce con el liste. Le estamos dando ese toque original. Exacto. Sí, para que puedan causar sensación. Y está todo bien combinado para que, como ya es mucho el traje, entonces accesorios lisos y sencillos. Y en la parte de abajo, ¿qué recomiendas? ¿Un top, un body, para que se vea un poquito más informal? Le pueden poner una camisa blanca y también se va a ver espectacular. Los estiletos son muy importantes porque siempre el tacón cerrado y en pico es lo más formal que pueden encontrar. Hay que tomar en cuenta el look completo. Estamos viendo aquí las prendas, pero también el zapato, que lo pueden encontrar, por supuesto, aquí en la tienda con Talía. Claro. Estamos viendo este que es traje sastre, pero con un estapado diferente. Claro, este es, bueno, el corte también, horma muy bonito el cuerpo. Estamos igual poniendo el toque fashion con este cinturón de piel. Y, bueno, este lo combiné también como con el cabello lacio. El cabello lacio siempre proyecta poder. Si tú quieres causar o proyectar poder, úsalo lacio. Hay que imponer, por supuesto que no. Si queremos respeto, hay que imponer, por supuesto, cómo no, con estas bellezas. Muchísimas gracias, Talía Macedo, por las propuestas, por favor. Síganle tus redes sociales. Ya saben que los mejores consejos los tenemos aquí en Venga a la Alegría. Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga a la Alegría! ¡Venga a la Alegría!